hola amigos del mundo mexicano en esta ocasión les traemos aquí unos capulines que tenemos aquí en la mesa y ustedes se preguntarán por qué tenemos estos capulines aquí en la mesa pues quiero decirles que con estos capulines vamos a hacer un delicioso dulce de capulín miren lo único que tienen que hacer es colocar esos capulines que antes ya les había mostrado y los tienen si tienen un túper si está en casa los va a hacer y los deshacen con sus manos y miren así les va a quedar la consistencia del capulín y el siguiente procedimiento que vamos a realizar es que después de que ya estén bien deshechos los capulines los vamos a a vaciar aquí en esta charolita si ustedes tienen una charolita en casa los vamos a colocar los vamos a colocar a fuego lento a fuego lento maceta ya la encendemos a prevenimos nuestra y y y y y y y y